¡Ahí está el pamito! ¡Ora sí! ¡Puertas a hola, papá! ¡Alta, tele, guacho! ¡Pelada! ¡Dale! ¡Ahí está el pamito! ¡Toro, toro, toro! ¡Viene de las tierras del infierno! ¡Y mirá, señores! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Viene el poder! 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 ¡Ahí está el pamito! ¡Si no me mire es así! ¡Pero no es que estoy loco de morir! ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Si no me pongo si estás mal! ¡Es mejor primero conversar! ¡Y todo lo soy un brindador! ¡Yo no soy un vividor de amor! ¡¿Para qué tanto veo! ¡No me pongo si estás mal! ¡Ay, caracją! ¡No me pongo si estás mal! ¡Ay, caracau! ¡Ay, caracau! ¡Se enránca el elemento! ¡Sigue libre! ¡Ay, ay, ay! ¡Se recorta y gira y arranca! ¡Ya hasta ahora! ¡Dónde está sucediendo tanto! ¡Está bien consigue libre, señor! ¡Si no quiero estar contigo siempre, siempre! ¡Ya se lo hará! ¡Apúntate, muchachos! ¡Apúntate! 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 ¡Qué pasaría! ¡Apúntate! ¡Dejándome verlo! ¡Sí, sí, sí!